pero antes que tal amigos sean bienvenidos al blog del misateco he comenzado con pie derecho el 2022 si es primera vez que usted llega a mi canal le invito a que se suscriba de like, comente y comparte en sus redes sociales a mis espaldas el muñeco así que acompáñenme en una nueva aventura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 vamos a continuar cerrando la madera de coco, unas tablas, por supuesto, así que señores gracias por llegar hasta el mi mundo total gracias por llegar al minuto tal si no se han suscrito les invito a que se suscriban den like, comenten y compartan en sus redes sociales para que así mi contenido llegue a muchas más personas saludos a todos, bendiciones y sigamos viendo el video sinceramente yo estoy disfrutando estoy disfrutando de la vida de mi no tengo otra pasión no te puedo decir verdad pero no tengo preocupaciones por algunos motivos a mi me entiendo que lo estoy consumiendo demasiado tiempo sinceramente no tengo gracias a Dios me ha dado la traducción para poder hacer un buen discurso y aunque no pueda yo digo yo puedo tampoco estoy diciendo no puedo saludo y no tengo me voy a inventar tú quieres venderme mi forma no te puse tu temprano te puse muy fiesta quien Aquí seguimos, dijo aquel Díganme si esto no es la vida La vida está mal No le agradezco Mira No me trajo por eso 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 Bueno señores Misión cumplida Miren No sé de cuánto irá a salir este video Pero de cómo salga Así va a quedar Así que Ahí quedaron las tablitas Quedaron los tablones de 2 pulgadas Y la pasen de 1 pulgadas de 1 pulgadas de 1 pulgada 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 de 1 pulg y la pasen bien en familia así que de igual forma les recuerde un poco de la vida de campo porque de eso se trata y está enfocado este canal así que señores con la madera lista solo para ser llenada de aceite quemado por eso será en otro video, se los muestro así que señores, ahí quedó, nos vemos a la próxima si Dios lo permite para serles sinceros señores yo estoy en una etapa de mi vida donde estoy disfrutando todo lo que hago no sé, cada cosa, cada cosa que experimento lo estoy disfrutando Dios me ha dado un talento, una sabiduría para poder aprender a hacer más cosas porque eso que ustedes están viendo en el video yo ni papá ni lino nada me pensaba por la mente que lo podía hacer y yo dije, bueno por qué no, si otros pueden, por qué ellos no pueden, verdad entonces me puse un día ahí con un trocito ¡Waah!